Un gran amor más puro, sé que te quiere conceder, más que enceden en tener, de tan sublime, que no preguntes más por qué, que confía y sin tener, con fe descansar, ven, no importa donde estés, una lucha puede ser, una fuente de amor sin fin, es preciso definir, escoger a quien servir, una chance a Jesús, en tu humildad, de un nuevo día va a llegar, lo que sueñes se harán, realidad. Si todo mal terminará, quedará olvidado atrás, y sin recuerdo, quedará fingido y sin nada, el Jesús que intervía, en mi descansar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!